Piensas que me va a doler, si ya no te vuelvo a ver Ya lo sé, que no me gusta ser fiel Eso no aprendí de usted, usted, de usted Tú tal vez, piensas que me va a doler, si ya no te vuelvo a ver Ya lo sé, que no le gusta ser fiel, eso lo aprendí de usted Tienes esas poses que me encantan, toda una diablita con cara de santa Cuando te me acercas mis ánimos levantas, te gusta lo salvaje por eso me maltrato Tiene un movimiento que cuando lo hace me mata Me mata, me mata Cuando ella me mira con su mirada me atrapa Me atrapa, me atrapa Me atrapa y ya no me conviene, yo no sé lo que esa mujer tiene Cada que conmigo viene, me dice al oído eres mi meme Hoy se queda conmigo y matamos las ganas Somos más que amigos, no digas nada No tienes sentimientos, está congelada Hoy a diversión, sin pijama En la cama, acostado Viendo el sol caer Tú tal vez, piensas que me va a doler, si ya no te vuelvo a ver Ya lo sé, que no le gusta ser fiel, eso lo aprendí de usted Me tienes bajo tu poder, enredados los dos en la cama empezamos a arder Tú dime qué puedo hacer Se llegan las 3 a.m. a la hora de probar tu piel Escucho tus gritos y me empiezas a morder Me pides que te haga todo lo que sé hacer Haciendo cosas malas tú me quitas las ganas Porque me ves sonriendo, tú dime qué tramas Acostada en la cama ella siempre me llama Yo la llevo al cielo y no tengo ni alas Tú tal vez, piensas que me va a doler, si ya no te vuelvo a ver Ya lo sé, que no le gusta ser fiel, eso lo aprendí de usted A ella le gusta el andeo, conmigo nada serio, solo quiere perreo Que hace mi loca para el caja y la noche Para prender el fuego y que no te lo reproche Tú sabes que los tuyos me encantan, en veces me enganchan Me tienes como un loco adicto a tu placer Grifo Tú tal vez Piensas que me va a doler, si ya no te vuelvo a ver Ya lo sé Que no le gusta ser fiel, eso lo aprendí de usted